¿Qué tal, Ana? Nos vamos primero a Estados Unidos a ver lo que está pasando entre las grandes tecnológicas que aún no se han recuperado de la oleada de contrataciones desde el año 2021 y en los primeros 17 días de lo que va de 2024 se han producido ya más de 7.500 despidos en la industria tecnológica, lo que ha echado por tierra las esperanzas de que se termine el pesimismo que reinó todo el año pasado. Solo esta semana Google ha comunicado que va a suprimir varios centenares de puestos de trabajo de su equipo de venta publicitaria y Apple ha informado el cierre de un equipo de 121 personas que trabajan en inteligencia artificial. Son recortes similares a los que las tecnológicas como Google y Meta aplicaron a finales de 2022 y 2023, aunque en menor número. Los despidos se deben en parte a un cambio de prioridades para estas empresas, ya que muchas se vuelcan ahora a los servicios y contenidos basados en inteligencia artificial. Vamos a profundizar en este asunto con la ayuda de nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, el año pasado el sector de la tecnología fue protagonista de los despidos, más de 168.000. Ahora continúan. ¿Se presenta este año tan duro como el año pasado? Se presenta diferente. No se esperan tantos despidos. En enero del año pasado se anticiparon 89.000 y estamos bastante lejos de eso. Mark Zuckerberg, el presidente de Meta, le llamó el año de la eficiencia. Y es algo que resumió lo que pasaba no solamente en su compañía, sino en todas las empresas de un sector que se tenía que adaptar a una pospandemia con unas estructuras que se quedaban muy grandes. Ahora los recortes no se anuncian por miles, se anuncian por cientos y en unidades de negocios concretas. Algunas en las que no se ha alcanzado la eficiencia buscada. Es, por ejemplo, el caso de Twitch, de Amazon, que tiene problemas de rentabilidad. Y otras divisiones que han dejado de ser prioridad en un momento en el que los presupuestos y los esfuerzos se preparan para el reto del desarrollo, el uso y la comercialización de la inteligencia artificial. Google y Amazon, que son las que más recortes están anticipando, tienen también dos proyectos, el proyecto Gemini y el proyecto Olympus, respectivamente, para desarrollar inteligencia artificial y tratar de recortar las distancias con Microsoft y OpenAI y su chat GPT. Los recortes no van a ser tan drásticos, pero lo que sí que va a ser drástico es la política de contratación. Va a haber cambios. Se van a priorizar todos los currículums en los que diga que hay experiencia con inteligencia artificial. Ana, ¿y son estos cortes entonces reflejo de lo que está por venir al mercado laboral con el advenimiento de la inteligencia artificial? Sí, se anticipa como un primer paso y es posible que sea duro. Las empresas de tecnología son las primeras que tienen que cambiar sus estructuras para ofrecer estas nuevas herramientas. Además, muchos de los trabajos en este sector tienen una exposición negativa muy alta a la inteligencia artificial. Esto significa que hay muchos trabajos, por ejemplo, de ingenieros de software que puede que en un futuro, y si es rentable, sean hechos por una inteligencia artificial generativa, como la de CharGPT, la inteligencia artificial está llamada a ejercer una transformación económica y social muy similar a la que se produjo con la revolución industrial. Y una vez que se instale en el sector de la tecnología, es de esperar que pase a otros sectores. El FMI ya ha avisado que puede afectar al 40% de todos los trabajos globales. Lo dijo en Davos esta misma semana. Ana Nieto, en Nueva York. Gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento.